Así es amigos de Lucha Libre Celec 11, mi buen Tony, vamos dándole paso a la siguiente contienda, ya lo acabamos de escuchar por parte del sonido local, va arribándose ahora sí que un ya conocido de la arena GDL, el buen quebrón GDL presente en esta contienda, ahora sí que cuáles son tus palabras, tu expectativa de esta contienda. Hola amigos de Lucha Libre Celec 11, gracias por continuar con nosotros, en esta noche, vaya noche, vaya cartelera, ya se ha hecho costumbre como te comentaba mi buen Nick, te presenta el buen GDL para secundarlo, Takechi, es nada más y nada menos que la primera lucha profesional de esta noche, mi buen Nick. Así es mi buen Tony, ahora sí que vamos dándole paso a esta contienda, un gran cartel que se viene esta noche aquí en la arena GDL, vienen muchas sorpresas mi Tony, así que no se despeguen, sigan la transmisión completa, y ahora sí que solamente recordar, que vienen los reyes del Palenque, enfrente de los polisacos. ¡Vamos, chau! ¡Y se escriben abajo! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos, chau! ¡Vamos! ¡Vamos, chau! presentándose esta noche hay adverso que tenemos gladiadores con muy buena calidad por aquí empezando desde abajo en nuestra querida arena GDL esperemos pronto verlos en muchas protagonizantes y continúan con ese camino no duro que lleguen así es mi buen Tony ahora si que si continúan trabajando cada vez más en sus bases, en su físico en su presentación no dudo que ellos estén presentes la GDL manía que se viene este año mi buen Tony llena de sorpresas como cada año y cada función que tenemos aquí en la arena GDL la GDL manía mi buen Lee recordar también que tenemos próximos el Fénix Revolucion con un cartelazo la familia de Tijuana nada más y nada menos Zulandos contra GDL los Reyes del Palenze el buen por aquí por parte de de los Chilagos cuando vemos como esta noche ya se presentan los contrastantes de estos gladiadores nada más nada menos otro gladiador de aquí en Guadalajara el mismo Dengel un rumbo que tiene un estilo muy particular mi buen Lee así es mi buen Tony ahora sí que Dengel viene arribando al cuadrilátero traen la base en la escuela del profe Macabres ahora sí que la Rudeza está presente esta noche y pues tienen que mostrar las cualidades de semana tras semana que trabajan junto con su profesor para ver quién es el mejor alumno y quién es el que la aprende más ahora sí que a su máster con su feliz en el libro Muestra y nada más que nada menos que uno de los consentidos de esta división bandera de Occidente ya lo hemos visto en eventos importantes recordarás aquellas jaulas en la despedida del perro cajillero lo hemos visto también en otras jaulas hasta el final bastante bastante ha venido esta bandera de Occidente presentándose esta noche por parte de Fernando Lugo para aceptar al mismo de Invergüele así es mi buen Tony ahora sí que vamos dándole pase a uno de casa bandera de Occidente presente en la arena GDL como es de costumbre semana tras semana estar completando ahora sí que parejas tercias metiéndole sazón a la misma contienda ya que una lucha sin él no es lucha mi buen Tony así es por ahí cuando vemos cuando vemos tú tiene para coronar esta tercia nada más nada menos Lidia Azteca otro mundo muy importante de esta arena GDL un mundo que ya lo hemos visto en otras ocasiones de un físico bastante bastante conculento muchacho vamos a ver esta noche como les va a figurón GDL Takechi porque vaya tercia de rubros tienen esta noche en frente mi buen Lidia y si me permites vamos a la presentación oficial de Buenturi lucharán a ganar dos y tres leídas sin ningún preocupo en una esquina del lejano oriente TACRECHE la luz en el mundo iluminati capitaniando esta tercia Tiburón GDL pero es vida la perra y en la esquina con un amiclo da partivo parta nocirete se comandolo esta noche revive nuestros ancestros peligro a Sica capitaniando esta tercia Black City la red de la justicia roja y así es como damos paso a esta lucha por ahí industriada poniendo las reglas claras pidiendo que uno contra uno honestamente no le dio por donde esta tercia en contra de estos rudazos peligro azteca danger y pantera de occidente cuando vemos todo ya el primer duelo está por tiburón GDL en contra de pantera de occidente y pantera siendo aclamada ya por esta arena GDL que es muy bien que lo conocen tiburón GDL se quiere retirar ya no quiere chambear que está pasando así es mi buen Antonio ahora sí que pantera de occidente está retando al tiburón ahora sí que dos de casa que se tienen que medir tienen que mostrar ahora sí que por algo tienen a su porra presente ahí con esa toma de referee saca mejor parte lo que viene siendo tiburón aunque el pantera no se quiere dejar y en cualquier momento puede revertir el castigo mi buen Antonio así es vemos a pantera de occidente ligeramente arriba arriba cuando vemos como ya este Denguer haciendo de las tuyas interponiendo esta patada para romper el castigo que estaba lastimando la extremidad superior de pantera de occidente tiburón de tiburón GDL lo vemos por ahí ya entrando el dilema con el mismo referee y ya vemos como pantera lo lleva con este giro y nuevamente castigándolo vaya costalazo que lleva el mismo tiburón GDL así es mi buen Tony como tú mencionas que costalazo con esa llave empieza a sacar mejor parte pantera para llevarlo hacia la lona y dejarlo ahora sí que a su merced sin embargo Takeshi entra a romper el castigo pero ya está entrando peligro Azteca y Denguer a reclamarle ahora sí que al referee que eso no es permitido que de qué se trata que no están ciegos ya vemos a Rofeán ahí con el fronteo que marca la ley el reglamento ya se metieron con él pantera de occidente todavía queriendo acciones con este tiburón y tiburón se persigna le dan la bendición y allá va nuevamente a enfrentarse vienen con esta toma con este candado al cuello se lo revierte y vaya enganche con el que proyecta al mismo pantera por ahí castigándolo con esta palanca lagunera peligro azteca interviniendo nuevamente con este par de patadas muy a su estilo la verdad la verdad que no que el Rofeán no se haga como que no sabe mi buen así es mi buen Tony sin embargo ya empieza la fiesta grande la remambaramba cada quien como en el vals como en las fiestas agarra a su pareja ya peligro azteca está dándole base de chapsa iluminati lo tiene a su merced al igual allá pantera gdl va hacia el área de snacks paseando con el tiburón y sin embargo takeshi se va a refugiar con los aficionados y danger va a acompañar y apoyar a su compañero como ya vemos con ese crush lo termina aventando pantera de occidente y por el otro lado tenemos a peligro azteca castigando al buen takeshi lanzándolo al poste y así derribándolo mi buen Tony así es vemos como la acción en el área de los alimentos las papas los churritos y las chéves se está llevando a cabo el 2 contra 1 vaya paliza no le están poniendo a este muchacho entre pantera de occidente cuando vemos como viene denger cualviena recién alimentada está escurriendo prácticamente la sangre ahí está castigando al mismo takechi que lo está llevando que ya no está viendo lo duro sino lo tupido y ya le impactaron los churritos y esta fusionada ya no sabe si reír o llorar se quedó sin churritos así es muy buen Tony pero si traen hambre en lugar de churritos mejor que vayan al azadero que se encuentra aquí a un costado de la arena GBL Sebastián Allende número 71 muy buen Tony sin embargo con ese sillazo le aclara las ideas el buen Danger ahora sí que le empieza a decir que arriba él mi buen Tony y se hace presente la rudeza esta noche ahora sí que el ambiente está candente ya empezaron a meter sazón a esta fiesta y pues ahora sí que están haciéndose lucir los rudos esta noche mi buen Tony esto es lo que queríamos ver esto es lo que quiere nuestra querida arena GBL cuando vemos todo Takechi ya metiéndose con el público porque quedó ardido ardido después de la paliza que le acaba de conectar el mismo el tiburón GBL por ahí ya está probándose quiere por ahí instalarse la máscara nuevamente y ya lo están esperando encima del cuadrilátero peligro azteca promete lealtad Danger lo mismo Rufián está descuidado y ya ya están dándole golpe en las zonas blandas por ahí con estas cuerdas mantera de occidente lo están preparando y ya lo está llevando peligro azteca es el indicado para este castigo y viene con proyecta venger vaya vaya castigo proyectándolo y castigándolo la columna fuertemente a este mismo tiburón y el que sigue dicen los rudos así es mi buen Tony ahora sí que vienen extremadamente rudos quieren seguir castigando quieren seguir progresando con la escuela del profe macabre ahora sí que digo el profe macabre porque pues es ahora sí que la base ruda de la arena GDL mi buen Tony independientemente de todos los profesores que han tenido a lo largo de su trayectoria desde sus inicios hasta estos alcances que tienen en proyección pues ahora sí que sacan el lado rudo y muestran lo que tienen como vemos que ya lanzan la Takeshi con esa patada lo derriban y queda a su merced en el centro del rinco así es patada de compadres que se lleva el mismo Takeshi ya vemos como estos gladiadores por ahí van agloreándose retando Illuminati dura menos de un segundo cuando ya lo tienen sometido y peligro Azteca impactando ese raquetazo pidiendo que se repita porque considera que no lastimó lo suficiente nuevamente impacta otro raquetazo cuando vemos un par de palancas a los brazos que se lleva Illuminati y esta patada directo al muslo y este embate vaya tacleada con el tonelaje el cocheo por parte de Rufián tres finalmente llega a tres te lo dice Milik esta tercia no tenía oportunidad en contra de estos muchachos es el turno de Castigana Tiburón que de él lo lleva Denguer lo quiere someter Milik y por fin lo lleva así es mi buen Tony ahora sí que por fin lo lleva ya llegó la cuenta de tres pero cabe señalar que es una tercia ahora sí que no por haber vencido alguno la contienda ha terminado sigue viva y pues ahora sí que empiezan a hacer de las suyas para seguir castigando a los demás contrincantes así es Milik cuando vemos como ya el Rufián declara oficialmente ganadores de la de Occidente de la de Uruguay derrochando calidad esta noche vaya que los otros muchachos están lastimados yo creo que están llorando cuando están haciendo team back y le llega la sorpresa les llegan los regalos los sopapos las patadas y los raquetazos y duro contra el muro ya llevan a este Illuminati vaya patisa que se está llevando también el mismo Takechi y raquetazo para Tiburón GDN por parte de esta pantera de Occidente que vaya que viene muy león así es mi buen Tony ahora si que acabas de mencionar viene muy león aquí vemos con ese chap como empieza a pasear por toda la arena GDL y sigue castigando a Tiburón GDL a base de ese chap ahora si que vienen con todos estos rivales vienen fuertes vienen a demostrar porque son rudos porque les encanta ese estilo mi buen Tony y aquí vemos como Pantera de Occidente sigue castigando a Tiburón GDL y por otro lado al buen Takeshi que le acaban de conectar una patada que lo deja lesionado lo deja tocado y pues ahora sí que castigos por aquí castigos por allá castigos por delante castigos por detrás vaya vaya ley del poste se llevó el mismo tiburón GDL cuando vemos como Wenger con un arreborazo está por ahí devorando al mismo Taquechi lo invitamos a que pase al ajadero en vez de que esté comiendo manos Wenger está descontrolado soltando golpes por de todos lados cuando vemos como en el centro del cuadrilátero el mismo peligro asteca se lleva con este medio cangrejo al mismo Muginaki quien ya es pateado y castigado por parte de fratera de occidente pero no se rindió mi buen así es mi buen Tony solamente se castigó ese medio cangrejo y solamente hasta ahí queda sin embargo el que sube es tiburón GDL y la tercia de rudo se hace presente ya lo derriban y viene a su merced ahora sí que qué se les ocurre qué castigo van a implementar ahora sí que mi buen Tony están haciendo un festín están gozando están disfrutando y se lanzan a las cuerdas sin embargo dos de ellos son derribados y dan oportunidad de que tiburón GDL cobre venganza y no ahora sí que no les llueve lo duro sino lo cupido mi buen Tony así es vaya sorpresa por parte de estos claveadores cuando vemos ya a Takechi cobrando venganza en contra de este Angel los lleva contra la tibia la tibia la tibia la tibia quedando bastante malherido este derribar vemos también como tiburón GDL ya con un artefacto cargando a todo el direte bastante molesto Takechi que le encanta mi buen lo está por ahí masacrando lo está lastimando lo quiere acabar y este vaya vaya maltrato le brindó hace un momento cuando vemos como tiburón GDL también muy bravo en contra de Pantera de Occidente encajándole esta silla en el mismo lugar donde lo lastimaba en el área de las salchichas las papas y los refrescos mi Lick así es mi buen Tony sin embargo en el centro del ring queda Illuminati contra Peligro Azteca con ese lazo lo impacta y ahora sí que lo derriba al centro del ring a su merced y con esas patadas en cascada le conecta en la columna perfectamente sin embargo vemos como Takeshi sigue castigando a Danger el cual le dice que ya lo suelta y que ya estuvo bueno ya mucho castigo ya se ensañó con él pero es tanto el coraje la furia el castigo que recibió que se los tiene que cobrar mi buen Tony quien lo comenta es muy buen Lick y vemos como Takeshi está fuera de control metiéndose con el público por ahí vemos como Danger intenta esconderse ya echando forras a los contrarios Takeshi no lo ve si no me lo hubiera bajado ya le van a devolver el maltrato en dos contrarios y en esta ocasión veo como Luciana siente este comportamiento por parte de los gladiadores tiburón GDL castigando a misma partera de occidente que ya lo lleva en contra del chillerío vemos como le está devolviendo las faltas de respeto y el público metiéndose con este tiburón así es mi buen Tony sin embargo vemos como sigue castigando las extremidades Illuminati y como Takeshi derriba a Danger el cual quiere jugar con las cuerdas va a hacer un lance ahora si que quizás un mortal hacia enfrente un mortal hacia atrás vamos a ver que va a realizar y ahora si que una plancha zapito mi buen Tony para caer de manera perfecta y que venga la cuenta de tres una plancha muy efectiva rinden al capitán mi buen Lee que era es el mismo Danger cuando vemos como Rufián los declara oficialmente los ganadores de esta segunda caída que se la logran llevar diría yo con mucha fortuna de defender a sus rivales cuando estaban preparando esa triple patada al mismo tiburón vemos como tiburón sigue muy ensañado con pantera de occidente dándole llevándolo contra contra el esquinero y esto es extra porque aún no se ha dado el anuncio oficial de la tercera caída vemos como ya viene en la patrera de occidente y lo traen y lo proyectan con el centro de la banca con el centro de las gladas y tiburón TDL muy bravo ya viene una cuerda volante le va le va a arrancar la cabeza mi Lee que está pasando así es mi buen Tony ahora sí que el exceso de rudeza está presente esta noche ahora sí que tiburón TDL se las quiere cobrar a pantera de occidente y aquí vemos como con ese lazo le quiere dar un correctivo de esta manera porque fue un mal muchacho que le faltó al respeto no tuvo misericordia y pues todo se paga en esta vida mi buen Tony así es pantera de occidente dando gritos de dolor aullidos de dolor en este caso si lo por pendejo se va o a tiburón después de cazar a su presa lo vemos por ahí ya un poco más tranquilo la gente se sigue metiendo con él porque está lastimando a su pantera como solo peligro azteca está siendo castigado el dos contra uno y ya lo van a llevar en contra del siguerido lo proyecta el mismo Illuminati dejándolo en muy malas condiciones creo que se está emparejando la cosa mi league a reserva de que tú digas algo diferente así es mi buen Tony ahora sí que las acciones siguen candentes se van a los sillazos el público que estaba en primera silla se tiene que poner de pie las acciones están vivas los ánimos están más que candentes quieren terminar ahora sí que el exceso de rudeza se hizo presente esta noche pues no tiene límites mi buen Tony y ahora sí que los ánimos yo creo que el orgullo el que te estén torturando por un rato que te tengan a su merced pues en cualquier momento que tienes oportunidad y le das giro a la moneda lo mínimo que quieres es cobrar venganza como ya lo estamos viendo Tiburón GDL le hace un zapateado tapatío ahora sí que a Pantera de Occidente así es el conflicto ya subió de nivel y cómo no si los rudos estuvieron por ahí castigando a estos técnicos cuando ya no los vemos tan técnicos ya por ahí practicando el 2 a 1 y Bata que echa a proyectarse vaya lazo al cuello le propina al mismo Pantera de Occidente y ya es proyectado debajo del cuadrilátero viene por ahí el turno de Illuminati le hacen el relevo y Rubón GDL es finalmente quien se lanza a continuar a continuar las acciones y los rudos por ahí queriendo integrar y lanzan nuevamente a su mejor guerrero Pantera de Occidente en contra de este Tiburón GDL vaya rivalidad parece estarse forjando en mi league así es mi buen Tony lo que hemos visto a lo largo de esta contienda pudiéramos determinar que aquí están haciendo una rivalidad o quizás ya tengan cuentas pendientes de atrás tiempo ahora sí que si tenían cuentas pendientes esta noche están reviviendo el odio el rencor que se llegaron a tener y si no mi buen Tony pues aquí están haciendo esta rivalidad una rivalidad que gusta que ilumina que da mucho a la imaginación ahora sí que son buenos rivales tienen excelente escuela y pues semana tras semana los hemos visto y han dado de qué hablar así es Willy bien lo comentas cuando vemos ya engarzados en este duelo de raquetazos los dos bastante lacerados viene Pantera de Occidente siendo protectado y batiendo con este enganche al mismo Tiburón GDL vamos vamos como Tiburón GDL lleva con este enganche al mismo Pantera de Occidente que queda bastante lastimado y va nuevamente falla el lazo al cuello Tiburón GDL nuevamente con el enganche partiéndole la columna a este Pantera de Occidente que ya no ve lo duro sino lo tupido pero nuevamente poniéndose de pie viene Tiburón GDL llevándolo con esta catapulta vaya impacto nuevamente Pantera de Occidente necesita pedir el relevo así es mi buen Tony ahora sí que ya tiene que entrar uno de sus compañeros a hacer el relevo ya vemos cómo sale del cuadrilátero el que queda avante es Tiburón GDL el cual le da paso al que parece ser que va a ser Takeshi para hacerle frente a Danger o peligro azteca ahora sí que se están poniendo de acuerdo y el que va a ingresar es Danger ahora sí que también otra rivalidad que esta noche ha estado muy caldente mi buen Tony los hemos visto pasear por toda la arena GDL mostrando su rudeza haciéndose notar y pues ha sido una batalla de momentos mi Tony ha sido una batalla de momentos en las cuales han estado para ambas partes así es vemos cómo al momento está pareja la balanza por ahí Danger pidiéndole que sea caballero al mismo Takeshi Takeshi precaución miedo lo que sea no quiere darle la mano finalmente procede pero es engañado y le impacta en este tremendo raquetazo absorbiendo muy bien el mismo Takeshi cuando vemos cómo lo lleva con esta toma y llevando con el enganche al mismo Denguer haciéndole pagar su falta de respeto ya lo está subiendo Pantera de Occidente porque le lee la columna mi buen así es mi buen Tony ahora sí que con esa pasada le aplica el castigo a la columna sin embargo vuelven a la toma de referee quien saca la mejor parte es Danger el cual lo deja boca abajo a su merced pero pues ahora sí que aquí se va a ver la escuela la habilidad que tenga de la mejor manera como con esa pasada sale victorioso Takeshi ahora sí que como yo te lo mencionaba la habilidad y la fuerza va a ser la clave para el éxito de esta contienda así es cuando vemos como lleva con estas tijeras al mismo Denguer proyectándolo pero resistiendo Takeshi llevando con estas patadas voladoras Denguer siendo proyectado cuando vemos como estaba preparado que Takeshi sigue y Denguer a apoyarse aquí con el público muy cerca lo tenemos aquí del palco de transmisión de Celeconi cuando vemos como Peligro Azteca ya está por ahí o abusando de su fortaleza lastimando al mismo Illuminati llevándolo Illuminati demostrando calidad flexibilidad y agilidad y vemos como lleva con este enganche Peligro Azteca un par de enganches bastante lastimado variado desorientado el mismo Peligro Azteca cuando vemos como lleva con este saque de bandera al mismo Illuminati Peligro Azteca desorientado y lo estoy sorprendido le propina este raquetazo y lo pasa un nuevo enganche proyectándolo debajo del cuadrilátero mi buen Lito así es mi buen Tonio ahora sí que con esa pasada lo saca el cuadrilátero en el cual ya está amenazando con volar y solamente vienen con unas pinzas para girarlo de esa manera y derribarlo ahora sí que fuera del ring así es vaya vuelo desde la ceja del ring nos regala Illuminati con estas pinzas y el mismo Tonelaje hace que el castigo sea bastante duro para el mismo Peligro Azteca Taquechi por ahí proyectándose llegando vuelo por encima de la tercera vaya vuelo impresionante dando justo en el blanco Pantera de Occidente por ahí proyectándose ya lo vemos como va a ser reventado las cuerdas sobre la segunda se la hace otra de estos muchachos vaya vaya la cha lleva a estos muchachos Peligro Azteca y Taquechi pegando la peor parte así es así es mi buen Tony ahora sí que quedan en el centro del ring tanto Turón GDL como Danger aquí se puede finalizar todo mi Tony y la contienda va a 1-1 y este puede ser el finisher de esta contienda de esta rivalidad con esa plancha Zapito cae de nuevo impacta así que viene la cuenta de 1 viene la cuenta de 2 solamente 2 mi Tony solamente 2 Danger por ahí muy atento no permite que se lleve la contienda recordemos que es el capitán por parte de los rubos cuando vemos como ya sorprende con esta patada doblegando a Tiburón GDL le propina este raquetazo que un manco en la querida arena GDL lo embate y vaya Patiza le está infectando castigando los hombros se proyecta y vaya rodillazos impactándole directamente en el cláneo dejándole en malas condiciones y allá va Danger a castigarlo 1 2 3 finalmente 3 por parte de Danger Illuminati no alcanza a hacer nada Lucian dice que no hay nada que hacer y oficialmente como te lo anticipé mi buen Lick la tercia de rudos llevándose la lucha esta noche así es mi buen Tony peligro azteca pantera de oxidante y Danger se llevan la contienda ahora sí que hay una contienda de momentos de mucha rudeza ahora sí que manejaron lo que bien saben que es el lado rudo el lado de la maldad y pues hicieron notar ahora sí que quedan pendientes hay unas cuentas unas rivalidades que se pueden explotar a un futuro y pudiéramos llegarlos a ver por algo más por qué no así es amigos de Celecoce quédense con nosotros sigan en esta transmisión recuerden darnos like suscribirse aprovechar todo el contenido dense una vuelta por nuestra página no se van a resentir que tal amigos habla Rayman el hijo del rayo de Jalisco solo para invitarlos a este buen restaurante que se llama el asadero cabrones aquí hay de todo delirio Torino Jackson hay de todo y lo principal es la Rayman la hamburguesa Rayman cabrón la número uno que hay y la más llenona de este mundo no se les olvide el asadero afuera de la GDLL amigos les hablo el único tiburón más tapateo el tiburón GDLL nomás para invitarles que vengan y prueben esta rica hamburguesa pídenla como tiburón GDLL donde más en el asadero de Don Hugo que se encuentra al costado de la arena GDLL vengan y pruébenla voy a hacer hey que tal a todas mi gente este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la arena GDLL y que vayan y prueben esta hermosura mi gente hamburguesa Pantera de Occidente la comida de los campeones ya lo saben mi gente mis amigos de la asadera a un costado de la arena GDLL así que vayan y conozcan la comida de los campeones esta noche nos encontramos con Taquecho y Lomenati y también el tiburón al parecer vemos que pues una lucha con Pantera de Occidente peligro de Azteca y el compañero que se encontraba allí si son muy buenos rivales lo reconozco ahora salimos con la derrota pero esperamos la revancha y tu Pantera le estas retando por la máscara cuando gustes para eso esta Paponelas y para apostarlas a huevo tu opinión sobre tus rivales como dice mi compañero muy grandes rivales traen la escuela ruda hoy nos tocó enfrentarnos con grandes rudos pero como como lo mencionó venimos por grandes cosas y esto no se va a quedar así un Taquecho que se une en el 2023 en la escuela de la arena Guajara y que hemos visto que se ha acoplado muy bien si creo que si debutamos en este año y venimos por todo como lo dijo él lo comentaron los dos son grandes rivales grandes rudos tienen la escuela ruda pero podemos por eso y más oye el pantaleo occidente ya lo comentó dijo quiere tu máscara quiere pues el hombre pues no se queda contento con lo que se vio pues los primeros de este año ¿no? si quiere todo el cabrón pero cuando guste aquí estamos tiene un mano a mano lo que quiera aquí está para ponerle la máscara que dice al público que nos ven a través de lucha de la ESL11 y que fuera un testigo de esta función que esperen grandes cosas de esta arena se viene Gedelemanía y seguramente vendrán grandes sorpresas que a toda la afición le encantará alejamos dos palabras para el lucha de la ESL11 saludos aquí está Pantera cuando quieras cuando quieras la tapa aquí está cuando quieras cuando quieras cuando quieras cuando quieras cada año conmigo cuando quieras cabrones en Gedelemanía o cuando quieras miedo no los hay cabrones miren estamos completos cabrón y esa máscara cabrón voy por esa máscara tiene que estar mi vitrina cabrón hoy hubo un choque de rudos ahí se vieron quiénes son los mejores rudos de la arena GDL nosotros perros ustedes ustedes están chavos cuando entrenen me buscan y con gusto les doy unas cátedras de lucha libre miren viejo miren 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 lucha libre 1 2 2 2 3 2 2 Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre es el Evangelio. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa a tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre es el Egonze. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Gracias.